Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Los votantes de Michigan citan la economía para pasar de Obama al patriota Votantes demócratas no comprometidos en Michigan planean votar por el patriota en las elecciones generales El patriota logra sexta victoria primaria consecutiva con triunfo en Michigan Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Algunos votantes de Michigan que eligieron dos veces a Barack Obama para presidente dijeron que se convirtieron en partidarios del patriota debido a preocupaciones sobre la economía, la industria automotriz y la seguridad nacional Raymond Wynne de 39 años mecánico que votó por Obama en 2008 y 2012 dijo a un medio que votó por el patriota en 2016 y 2020 una vez más el día de ayer en las primarias presidenciales republicanas de Michigan debido a la economía y como nuestras industrias lo están haciendo específicamente trabajo para la industria automotriz dijo Wynne por lo que el comercio exterior de metales y bienes y servicios fue mi principal actividad Deborah Gates dijo a un medio que la razón por la que pasó de Obama al patriota fue la economía y la seguridad de nuestro país en general al igual que Wynne también votó en las primarias por el patriota Gates dijo que la frontera abierta y el costo de vida fueron factores en su decisión de pasar de Obama al patriota Wynne y Gates dijeron que tienen más fe en el patriota que en Joe en materia de economía lo que refleja las opiniones de los votantes en las encuestas a nivel nacional en una encuesta de la facultad de derecho de market publicada el 22 de febrero el patriota tenía una ventaja de 20 puntos porcentuales 52% a 32% cuando se preguntó a los votantes quién gestionaría mejor la economía en una encuesta de NBC publicada a principios de este mes el patriota tenía una ventaja de 22 puntos 55 a 33% sobre Joe en el mismo tema Michigan es visto como un estado clave en el campo de batalla en la búsqueda del patriota por otro mandato en la Casa Blanca el patriota ganó el estado en 2016 por 10.704 votos contra Hillary Clinton pero lo perdió por 154.188 ante Joe en 2020 Latinoamérica al día de otro lado en una protesta contra las políticas de Joe sobre eventos negativos en Oriente muchos demócratas en Michigan están votando no comprometidos en las primarias presidenciales demócratas la protesta está encabezada por la representante Rashida Tlaib quien según un medio en los días previos a las primarias envió llamadas automáticas a 87.000 residentes de Michigan instándolos a votar sin comprometerse en dichas primarias el martes por la mañana la representante Tlaib publicó un video explicando por qué votó sin comprometerse y se negó a votar por Joe a pesar de que Tlaib aprovechó la protesta para enviar un mensaje a Joe para que cambiara sus políticas algunos votantes demócratas en Michigan ya han tenido suficiente con Joe y planean votar por el patriota en las elecciones generales un medio habló con Yamilet Carcava residente de Deboran residente de Dearbon quien le dijo al medio que planeaba votar sin compromiso en las primarias demócratas y por el presidente patriota en las elecciones generales siempre y cuando seas un ciudadano legal cuando entregues tu voto Yamilet Carcava es una instructora de manejo que emigró a Estados Unidos desde Líbano dijo que Joe no está haciendo nada para nosotros y planea cambiar su apoyo al patriota después de votar sin comprometerse Yamilet Carcava es una instructora de manejo que emigró a Estados Unidos desde Líbano hace décadas quiero republicanos ahora porque Joe no está haciendo nada por nosotros dijo está ayudando al país de Israel está ayudando a Oriente en temas que no le convergen está ayudando al país de Israel está ayudando al país de Israel a instar a nuestro pueblo dijo que vino a votar sin comprometerse en la boleta demócrata pero que tirará de la palanca por el patriota en noviembre diciendo que se sentía muy cómoda cuando él estaba en el cargo el reportero de un medio Samuel Robinson también estuvo de también estuvo en Darbon también estuvo en Darbon, Michigan entrevistando a varios residentes como Hassan Bajal como Hassan Valhass Robinson informó Hassan Valhass votó sin comprometerse y no votará por Joe en noviembre me dice en este punto que preferiría tener al patriota que preferiría tener al patriota los republicanos y los demócratas son iguales tenemos dos trabajos en este momento nunca antes había tenido que hacerlo bajo ningún presidente añadió Valhass esta noche escucharemos a varios funcionarios electorales y activistas en un evento no comprometido incluido el ex congresista Andy Levin el representante Ivy Heachan y la miembro del consejo de Detroit Gabriel Latinoamérica al día de otro lado el representante Jim Jordan republicano de Ohio reveló durante la conferencia de acción política conservadora CPC un denunciante en oficina de la asediada fiscal del distrito del condado de Fulton Fanny Willis durante el evento Jordan jefe del comité judicial de la cámara de representantes dijo que hay un denunciante en su oficina con quien hemos hablado con quien hemos hablado con quien hemos hablado el personal del comité la denunciante creo que mide 4.11 pero Fanny Willis tenía como 7 policías escoltándola cuando despidió a esta señora ella planteó la preocupación de que la señora Willis no estaba siguiendo las reglas de las subvenciones de manera adecuada dijo el individuo dijo ahora está hablando con nuestra oficina y veremos como va pero es por esto que hemos pedido documentos relacionados con esto en las últimas semanas han surgido acusaciones importantes contra Willis y su fiscal especial Nathan Wade lo que ha desencadenado varias mociones judiciales y audiencias durante las cuales Willis y Wade han testificado las acusaciones se centran en una relación entre los dos que ambos han confirmado el momento de la relación que ambos han confirmado el momento de la relación y si Willis se benefició financieramente del acuerdo Willis contrató a Wade en noviembre del 2021 para manejar el caso electoral contra el patriota y varios otros coacusados a fines de la semana pasada el equipo del patriota dijo que contrataron a un investigador privado para usar un programa para proporcionar datos en el teléfono celular de Wade para proporcionar datos en el teléfono celular de Wade lo que sugiere que Wade estaba involucrado activamente en una relación muchos meses antes de que afirmaran que su relación comenzó en 2022 un reclamo clave un reclamo clave ambos presentados ante el tribunal a principios de este mes no está claro si Jordan se refería a Robin Yarty un testigo en el caso que afirmó que estaban involucrados en una relación en 2009 la mujer que había sido propietaria de la propiedad donde había vivido la señora Willis y era su amiga testificó que se vio obligado a dimitir de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton hace varios años sin embargo ha habido informes de que la denunciante podría ser otra ex empleada de la oficina Amanda Timpson el señor Jordan envió una carta a la oficina de la señora Willis hace varias semanas diciendo que la empleada fue despedida porque estaba sufriendo represalias contra ella lo que según él genera serias preocupaciones sobre si usted estaba supervisando adecuadamente el gasto de los fondos federales asignados a su oficina y si tomó medidas para ocultar el uso irregular de fondos federales por parte de su oficina según lo informado por el Washington Free Bacon dijo que los problemas dentro de la oficina comenzaron en marzo del año 2021 cuando impidió que un asistente de Willis supuestamente intentara obtener fondos de una subvención federal de 488 mil dólares para una organización contra eventos negativos para pagar viajes computadoras y otros artículos el informe agregó que fue despedida a principios del 2022 y solo dijo que fue despedida debido a un despido de empleado pero la señora Willis rechazó los reclamos diciendo que los reclamos de los ex empleados son acusaciones no reales que están incluidas en un litigio infundado presentado por un empleado remanente de la administración anterior que fue despedido con causa justificada informó un diario su oficina dijo que no cumplió con los estándares de la nueva administración muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Gracias!